hola soy domingo de tu taller de bricolaje ante todo pedí disculpas ya que no tengo la voz en las mejores condiciones tengo una gripe pero no he querido no dejar de publicar un vídeo concretamente de la mesa de hierro y pales y por tanto como he decidido hacer el vídeo a pesar de mi voz pido disculpas sé que no son las mejores condiciones pero hacerles esperar otra semana más me parece no me parece idóneo bueno cambiando de tema un detalle importante que se me olvidó comentar el otro día ya que toda la soldadura soldadura y las uniones de los hierros lo hicimos en la primera parte es que podemos usar para las uniones es en caso de que si nos forma algún agujero al soldar o las uniones no sean perfectas por debido a los cortes podemos usar masilla de fibra de vidrio yo no tenía que usarla la verdad que cada vez se me da mejor la soldadura y aunque todavía estamos en ello pero se me está dando relativamente bien no he tenido que tirar de masilla de fibra de vidrio pero es una opción y no queda mal cuando una vez que seca se le pasa la amoladora radial el disco de repase y se queda perfecto de la forma la parte superior derecha te dejaré un enlace a las formas que suelo usar normalmente o las técnicas que suelo usar normalmente para tapar agujeros en el hierro bueno ahí tenemos las pletinas son unas pletinas de hierro que hemos cortado le hemos hecho unos agujeros y los hemos avellanado con una broca avellanadora para que el tornillo una vez que sujete esta balda inferior de madera que vamos a colocar en la parte inferior de la mesa se quede el tornillo afado al mismo nivel que el material que en este caso la pletina para sujetar dichas pletinas podemos usar lo que estamos viendo unas pinzas o unos sargentos y debemos soldar evidentemente 4 dos por cada lado a una distancia de unos 5 entre 5 y 10 centímetros para que la madera apoye bien o la balda inferior apoye bien y podamos atornillarla ahí tenemos la madera que estuvimos cortando al comienzo del vídeo he usado en mi caso en mi caso madera de pale incluso una de ellas he tenido que la última he tenido que cortar también de ancho para que me entre en los huecos que dispongo tanto en la parte superior donde está el ángulo como en la parte inferior que lo que estamos usando ahora las pletinas para apoyar encima de ella esta madera con lo cual tenemos que hacer dos cubiertas o dos baldas para colocar en la mesa he decidido sujetarla por la parte inferior de la de la madera como estamos viendo con dos trozos de madera que previamente le he echado cola y a continuación la he clavado con una clavadora neumática aunque si no tienes clavadora neumática no pasa nada también puedes sujetarla con tornillos o con talla y un martillo o clavos y un martillo y aquí tenemos el resultado final de una de las cubiertas para la mesa de hierro con pales con madera de pale el siguiente paso en mi caso como he usado madera de pale que tiene agujeros debido a los tallas o clavos que se suele usar para sujetarlas entre sí es taparla con masilla para madera aunque este es mi caso en concreto tú puedes adaptarlo a tus gustos necesidades lugar donde la vaya a colocar en fin el siguiente paso a diario estamos viendo es limpiar como es hierro que he comprado para este con lo cual es un hierro que no está oxidado es un hierro que he comprado para este proyecto este trabajo hierro nuevo sin óxido lo he limpiado con aguarras antes de aplicar en la pintura que vaya a dar en este caso ha sido en color negro para hierro lo he aplicado a brolla aunque también podemos darle rodillo a pistola en fin y aquí tenemos el resultado final de la estructura ya terminada y pintada para ir acabando la mesa vamos a trabajar ahora la madera en mi caso previamente la he cepillado ya que por suerte tengo la opción de trabajar con una cepilladora aunque no es mía pero tengo la opción de trabajar con un cepillo profesional la he cepillado y a continuación y una vez que ya la unido la he lijado como estamos viendo con lija de grano fino a continuación le he aplicado un tinte en color roble lo que estamos viendo siempre en el sentido de división de las betas de la madera y por último para proteger la madera y una vez que hemos esperado el tiempo indicado por el fabricante para un secado óptimo del tinte le he aplicado varias manos de un barniz en color para protegerlo y darle brillo para sujetar la madera en la parte inferior de la mesa lo que hicimos fue cortar los trozos de pletina hacerle unos agujeros primero un agujero normal luego un agujero avellanado y de esa forma sujetamos la madera a esta parte inferior de la mesa pues la parte superior haremos lo mismo pero no es no necesario una pletina ya que lo haremos en el mismo ángulo haremos el agujero luego una broca avellanadora haremos un agujero avellanado y de esta forma estamparemos la madera dentro del ángulo y lo sujetaremos con tornillos que es el siguiente paso que lo que tenemos que hacer colocar la madera una vez que tengamos el agujero abierto y sujetarlos con tornillos tanto en la parte inferior como en la parte superior bueno vamos a ir dándolo por aquí si te ha parecido interesante el vídeo dale me gusta y compártelo suscríbete al canal para recibir los nuevos vídeos que voy haciendo además de apoyar mi trabajo si tienes alguna duda o sugerencia déjalo en los comentarios y aquí tienes el resultado final de la mesa esta es la mesa de centro ella con hierro y madera de pales y me ha gustado tanto el diseño que he hecho otra igual pero más grande aquí la tenemos lo que en vez de usar madera de pales he usado madera de pino que venía en un tablero pero el diseño mismo bueno un saludo y hasta el próximo vídeo